Y Colombia se prepara para escuchar el talento musical de los niños de nuestro país en La Voz Kids. Y mientras tanto, que eso pasa, los ex participantes nos preparan un hermoso video musical que nos invita a disfrutar de la nueva temporada de este exitoso programa que muy pronto llegará a sus pantallas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!